Ya están arriba del cuadrilátero los protagonistas del cuarto combate de la noche Brian Barrio Nuevo, Rincón Rojo para él Gonzalo Soria, Rincón Azul Se viene el cuarto combate de esta noche Brian Barrio Nuevo, Gonzalo Soria, que lo va a hacer disfrutar por botineros Estamos en vivo desde San Lorenzo de Alén Estamos en vivo desde el Club San Lorenzo de Alén Lo va a hacer disfrutar del combate Del combate entre Brian Barrio Nuevo y Gonzalo Soria Quedate prendido a la transmisión En vivo de botineros Vamos hermano Mauro, decía Alexis Salvatierra Hace un rato, ¿a qué hora la pelea pasa? Preguntan Michael Ledema ¿Será la pelea de Sevifondo? ¿La de Kevin Apasa? Michael Ledema de S. Lasalle Empató la pelea porque Apasa no le podía dar agua Cuando terminaba el round Porque no lo dejan llevar agua Por miedo a que se le tira el jugador de Herrera Dice Michael Ledema Se viene el primer asalto De este cuarto combate de la noche Brian Barrio Nuevo, pupilo De Luis Pijitapia Ante Decíamos Gonzalo Soria Pupilo de Julia pasa Julio pasa Que tenía una suspensión De la Federación Catamarqueña de Boxeo Recordemos Hay que consultar A ver Si sigue firme Esa suspensión de Julio pasa O no Se viene el cuarto combate de la noche Barrio Nuevo, rincón azul Perón rojo Perón de Barrio Nuevo Con su pechera roja Que ahora está Pantelón negro con esa franja blanca Rincón azul para Gonzalo Soria Camiseta azul Pantelón negro con esas franjas doradas Para Soria Se viene el primer asalto De este cuarto combate de la noche Entre Barrio Nuevo y Soria Vamos a ver Este cuarto combate Oscar arriba Barrio Nuevo Va conectando Con ese 1-2 Con arriba Barrio Nuevo Oscar arriba Muy bien Barrio Nuevo Con ese 1-2 Barrio Nuevo Barrio Nuevo Barrio Nuevo Sigue el combate Sigue el combate Acá arriba Barrio Nuevo Traban Transmisión en vivo Debo tirar Cuarta pelea de la noche Entre Barrio Barrio Nuevo Gonzalo Soria Estamos en vivo Desde El club Solorenzo Dale Este festival En beneficio Lucas Pereira Dice Apasa Está suspendido Por la federación Dice Ramón Aguero Si Es lo que decíamos recién Remarcábamos Por eso nos llamaba la atención Que pasa Que está en el rincón Buscando arriba Barrio Nuevo Conexión De Brian Barrio Nuevo Está por adentro Barrio Nuevo Quedó Ahí desbarnecido Gonzalo Soria Quiso aprovecharlo Barrio Nuevo Este es el cuarto combate Día noche Estaba arriba Barrio Nuevo A ver si nos puede ayudar Ramón Aguero No me acuerdo Creo que eran por 3 años La suspensión No me acuerdo bien La suspensión De Julio Apasa Pero si estaba suspendido Acá de arriba Van a conectar Los dos Busca arriba Ahora Gonzalo Soria Que pone bien Barrio Nuevo Gonzalo Soria Que no se quiere quedar Quiere ir a buscar También Cuarto combate De la noche Sobre ir nomás El primer asalto De esta cuarta pelea Está arriba Barrio Nuevo Final De este Primero asalto Entre Barrio Nuevo Y Soria Un saludo a todos Los que se van conectando Vamos Gonzalo Dice Y Araguera Agüero Y Araguero Andrea Soria También dice Vamos Gonzalo En los comentarios Estamos viendo la pelada Entre Gonzalo Soria Y Brian Barrio Nuevo Rincón azul Para Gonzalo Soria Rincón rojo Para Barrio Nuevo Se viene el segundo asalto De este Cuarto combate De la noche Entre Barrio Nuevo Y Soria Segundo Ronda De este Cuarto combate Son siete Cuartados Trama Hace disparar De la vida Arriba Brian Barrio Nuevo No se quiere quedar Barrio Nuevo Y ahora Barrio Nuevo Responde arriba Soria Ascendente Barrio Nuevo Rosamito Ahora Soria Traban Barrio Nuevo Barrio Nuevo Barrio Nuevo Barrio Nuevo Barrio Nuevo Barrio Nuevo Fuerta pelea De la noche Quiere buscar Ahora Soria Separa Arribito Enrique Segundo asalto De esta cuarta Pelea De la noche Brian Barrio Nuevo Frente A Gonzalo Soria Planiento Para Soria Defando De la Barrio Nuevo Abajo Abajo De Soria De Soria De Soria Nuevo De Soria De Soria De Soria De Gonzalo De Gonzalo De Gonzalo Trabajando abajo Segundo asalto Esta cuarta pelea de la noche De Soria Arriba Barrio Nuevo Barrio Nuevo Se va a ir Se va a ir el segundo asalto Final Final No más Del segundo asalto De Brian Marrio Nuevo Salo Soria Se viene el tercer Y último asalto Intrigamos Fugiles Tres millones Vivo De botineros Festival Amater Beneficio Lucas Pereira Pregunta Saíde Bazán Si ya pasó La pelea De Mauro Puente Si pasó Recién Fue la tercera Pelea de la noche Termino cayendo Mauro Puente Por puntos Ante Agustín Soria En el tercer combate De la noche Ante Saya Saavedra Y Ángela Regules Se empataron También por puntos En el primer combate José Vera José Vera En un resultado Réfere Suspende el combate Venció Venció a Hernán Aredes Se viene el último round Entre Barro Nuevo y Soria Ah, que buena arriba Barro Nuevo Con de Soria Con de Soria Con ese volado Puedo con de Soria Puedo con de Soria Oscar Barro Nuevo Tercer y último asalto Esta cuarta pelea de la noche Quedan tres Vamos a la torre Vamos a la torre Y dejo nomás Dice Lucas Herrera Vamos Gonzalo Dice Joana Moreno En los comentarios Coherencia Borrán También dice Vamos Gonzalo Vamos Gonzalo También dejo su comentario Lely Soria Brian La Torre Barro Nuevo Tran Esca arriba Barro Nuevo Está saliendo Barro Nuevo Con serio Último asalto Van a buscar En el final Tiene Soria En este pasaje De combate Buscando desde abajo Para arriba Soria Traba Barro Nuevo Sigue el combate Bueno Con el sueño Arriba de derecha Soria Muy parejo A este Tercer asalto Estaba arriba Muy bien Barro Nuevo Soir Este Cuarta pelea De la noche Toma arriba Con ese volante No pudo conectar No solo Soria Busca arriba Soria Transmisión en vivo De botineros Cuarta Pelea de la noche Tercer asalto Últimos segundos Se va nomás Cuarto combate Final Ahora sí Final Este cuarto Combate De la noche Ryan Marro Nuevo Gonzalo Soria Reconocimiento De la gente Para ambos Buen combate En esta cuarta Pelea Vamos a esperar El fallo De la pelea Vamos a esperar El fallo De la pelea Entre R. Nuevo Y Soria Se terminó Se terminó Nomás El combate Después Lista Cuarta Pelea Cuando recordemos Que antes Fue triunfo Fue triunfo Calíbar Calíbar De la Rioja Así que Quedate ahí Prendido Porque Sigue este festival Después de esta pelea Vamos a ver Vamos a escuchar El fallo Del combate Entre Brian Marro Nuevo Y Gonzalo Soria 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 El fallo De la pelea 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 Terminó Ganando Brian Marro Nuevo A Gonzalo Soria En este cuarto combate De la noche No me viste Por vos Dineros